Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal Easy Couponing. Mi nombre es Araceli. Hoy estamos dentro de la tienda de Walgreens compartiendo ofertas de la semana que comenzaron el día domingo 24 de marzo hasta el día sábado 30 de marzo. Si es su primera vez visitando mi canal, primero explico las ofertas y promociones y después las combino para pagar lo menos posible solamente utilizando cupones digitales. Esta semana recibí un nuevo cupón digital de Gasta30, recibe 7 veces en Walgreens Cash y es válido hasta el día 13 de abril y se puede utilizar más de una vez. Pero si usted tiene un cupón de papel de Gasta, los puede combinar. Y también la promoción de P&G Caregiving, gasta 20 en productos de P&G, recibe su Registry Reward de $5, es válido hasta el 27 de abril. Pero asegúrense de escanear cada producto para ver cuáles productos califican para la promoción de P&G cada semana. Pero antes de comenzar el video de hoy, dale click al botón de like y comparte este video para que más personas aprendan a cuponear. Bueno, vamos a comenzar. Productos dental Crest ROB están por el precio de $3 a $4 cada uno y en promoción cuando compras dos recibes un Registry Reward de $3. Hay cupones digitales de $1 para pasta de dientes y otro cupón de $1 para cepillo de dientes. Entonces paga $4 su bolsillo y recibes un Registry Reward de $3. Precio final es $1 o $0.50 cada uno. Siguiente oferta, productos de Colgate. El nuevo precio esta semana es $4.50 a $5.50 cada uno. Y en promoción cuando compras dos recibes un Registry Reward de $4. Hay cupones digitales de $3. Uno para pasta de dientes y el otro cupón digital es para enjuague vocal o cepillo de dientes. Entonces pagas $6 su bolsillo y recibes un Registry Reward de $4. Precio final es $2 o $1 cada uno. Próxima oferta, productos de Nexus & Shea Moisture están por el precio de $10 a $16 cada uno y en promoción cuando gastas $20 recibes un Registry Reward de $10. Hay dos cupones digitales, uno de $5 y el otro cupón es de $3 para productos de Nexus. Entonces pagas $24 su bolsillo y recibes un Registry Reward de $10. Precio final es $14 o $7 cada uno. Siguiente oferta, productos de Pantene. Están por el precio de $5 cada uno y en promoción cuando compras dos recibes un Registry Reward de $3. Hay un cupón digital de $2. Entonces pagas $8 su bolsillo y recibes un Registry Reward de $3. Precio final es $5 o $2.50 cada uno. Próxima oferta, los productos de Olay Body Wash están por el precio de $7 cada uno y en promoción cuando compras tres recibes un Registry Reward de $5. Hay un cupón digital de $5. Paga $16 su bolsillo y recibes un Registry Reward de $5 y otro Registry Reward de $5 por la promoción de P&G Caregiving para los Body Wash que dicen Shea Butter y Age Define. Precio final es $6 o $2 cada uno. Y también los Body Wash de All Spice están por el precio de $7 cada uno y en promoción cuando compras tres recibes un Registry Reward de $5. Después que se aplica el cupón digital de $5, paga $16 su bolsillo y recibes un Registry Reward de $5 por la promoción. Y también si tienes la aplicación de iBota recibes $5 más para los Body Wash que dicen Pure Sport. Precio final es $6 o $2 cada uno. Siguiente oferta. Desodorantes de All Spice están por el precio de $7 cada uno y en promoción cuando compras tres recibes un Registry Reward de $5. Hay un cupón digital de $5. Entonces paga $16 su bolsillo y recibes un Registry Reward de $5 por la promoción. Precio final es $11 o $3.66 cada uno. Siguiente oferta. Los productos de Axe están por el precio de $2 por $12. Y en promoción cuando compras dos recibes un Registry Reward de $2. Hay un cupón digital de $6. Entonces pagas $6 su bolsillo y recibes un Registry Reward de $2. Precio final es $4 o $2 cada uno. Próxima oferta. Los Body Wash de Axe están en oferta. Cuando compras uno recibes el segundo a mitad de precio. No hay promoción esta semana pero sí califican por el cupón digital de $6. Precio final es $2.98 o $1.49 cada uno. Siguiente oferta. Los productos Gillette Vines gel de afeitar están en oferta. Compra uno recibe el segundo a mitad de precio. Pero los productos de espuma de afeitar de Gillette no están calificando esta semana. Cuando compras dos Gillette Satin Care, total de pagar sería $5.68 de su bolsillo y recibes un Registry Reward de $4 por la promoción. Precio final es $1.68 o $0.84 cada uno. Siguiente oferta. Bolsas de Pampers están por el precio $2 por $21. Y en promoción cuando compras tres recibes un Registry Reward de $5. Revisen sus cupones. Yo tengo un cupón de $4, dólares, uno de $2 y otro de $2. Paga $23.50 de su bolsillo y recibes un Registry Reward de $5 por la promoción. Y un Registry Reward de $5 por la promoción de P&G Caregiving. Precio final es $13.50 o $4.50 cada uno. Esta semana los productos de Huggies no están en oferta pero si hay una promoción de gasta $35 recibes un Registry Reward de $10 que incluye los Wives precio 2x6 y bolsas de Huggies precio regular 2x23. Hay un cupón digital de $4 por las bolsas de Huggies. Bueno, aquí les tengo dos ideas. Si tiene el cupón digital de gasta $30 recibe $7 en Walgreens Cash. Puede combinar tres bolsas de Huggies y un Wives de Huggies para completar el requisito de gasta $35. Después que se aplique el cupón digital de $4, paga $34.49 su bolsillo y recibe su Registry Reward de $10 por la promoción, $7 en Walgreens Cash por cupón digital. Precio final es $17.49 o $4.37 por todas las bolsas y un Wives de Huggies. Y si tiene un cupón de papel de gasta y un cupón del 20%, lo puede utilizar porque las bolsas de Huggies no están en oferta. Vamos a combinar cuatro bolsas de Huggies y dos Wives de Huggies para completar el requisito de gasta $35. Después que se aplica el 20% y el cupón digital de $4, paga $38.88 de su bolsillo y recibes un Registry Reward de $10 por la promoción, $7 en Walgreens Cash por cupón digital y $7 más por cupón de papel. Precio final es $14.80 o $2.46 por todas las bolsas de Huggies y Wives. Y más ofertas de la semana. Los productos de Bounce Down están por el precio de $10.99 cada uno y en promoción cuando compras dos recibes un Registry Reward de $5. Hay dos cupones digitales de $3 cada uno. Paga $15.98 de su bolsillo y recibes un Registry Reward de $5 por la promoción. Precio final es $10.98 o $5.49 cada uno. Siguiente oferta. Los productos de Gain y creo que también incluye Tide Simply. Están por el precio de $9.99 cada uno y en promoción cuando compras dos recibes un Registry Reward de $5. Hay dos cupones digitales de $3 cada uno para productos de Gain. Paga $13.98 de su bolsillo y recibes un Registry Reward de $5 por la promoción. Precio final es $8.98 o $4.49 cada uno. Próxima oferta. Los productos de Tide Pods están por el precio de $12.99 cada uno y en promoción cuando compras dos recibes un Registry Reward de $4. No hay cupones digitales. Entonces paga $25.98 de su bolsillo y recibes un Registry Reward de $4 por la promoción y un Registry Reward de $5 por la promoción de P&G de Caregiving. Precio final es $16.98 o $8.49 cada uno. Pero para mí no es una buena oferta si no tienes un cupón digital y un cupón de papel. Siguiente oferta. Los productos de Perseal Disc están en oferta $2 por $8. No hay promoción pero si tienes la aplicación de Ibotta recibe $3. Precio final es $5 o $2.50 cada uno. Y productos de Arm & Hammer están en oferta cuando compras uno recibe dos gratis. No hay promoción pero si tienes la aplicación de Ibotta recibe $1 por cada producto. Precio final sería $4.49 o $1.49 cada uno. Próxima oferta. Productos de Scott Paper están en oferta cuando compras uno recibe el segundo a mitad de precio. Y en promoción cuando gastas $35 recibes un Registry Reward de $10. Para completar requisito de gastar $35 compra nueve productos. Hay un cupón digital de $1. Paga $34 de su bolsillo y recibes un Registry Reward de $10 por la promoción. Precio final es $24 o $2.66 cada uno. Pero cuidado con esta promoción porque ayer no imprimió el Registry Reward de $10 y me dio la manager $10 en Walgreens Cash. Esta semana las botellas de Don Parawash están en oferta $4.99 cada uno. Y en promoción cuando compras $5, sí, tiene que comprar unos $5 para recibir el Registry Reward de $5. No hay cupones digitales. Entonces paga $24.95 su bolsillo y recibe su Registry Reward de $5. Precio final es $19.95 o $3.99 cada uno. Pero las botellas más grandes de Don están en oferta $4 por $16 o $4 cada uno. Y si tiene Extra Registry Reward o Walgreens Cash, pague menos de su bolsillo. Bueno, aquí les tengo unas ideas cómo utilizar cupones digitales. Recuerden, si tienen Extra Registry Reward que dicen Manufacture arriba, los pueden utilizar en compras de gasta. Primera idea, para utilizar un cupón de gasta $20 recibe $5 en Walgreens Cash con ofertas de la semana, combinando dos pasas de dientes de Colgate, precio $4.50 cada uno, dos productos de Axe Body Wash y una pasta de Crest, precio $3 y un cepillo de dientes de Oral-B, precio $3 para completar el requisito de gasta $20. Total es $23.98. Después que se apliquen los cupones, paga $12.98 su bolsillo y recibes un Registry Reward de $4 por la promoción de Colgate, un Registry Reward de $3 por la promoción de Crest Oral-B y $5 Walgreens Cash por cupón digital. Precio final es $0.98 por todos los productos. Siguiente idea, para utilizar un cupón digital de gasta $30 recibes $7 en Walgreens Cash con ofertas de la semana, combinando tres Body Wash de Olay, Shea Butter y dos cepillos dientes de Colgate, precio $4.50 cada uno para completar el requisito de gasta $30. Total es $30. Después que se apliquen los cupones, paga $22 de su bolsillo y recibes un Registry Reward de $5 por la promoción de Olay, un Registry Reward de $5 por la promoción de P&G Caregiving, un Registry Reward de $4 por la promoción de Colgate y $7 en Walgreens Cash por cupón digital. Precio final es $1 por todos los productos. Y una última idea, para utilizar un cupón digital de gasta $40 recibes $7 en Walgreens Cash con ofertas de la semana, combinando tres Body Wash de Olay que dicen Pure Sport, dos productos de Axe Body Spray y dos cepillos dientes de Colgate, precio $4.50 cada uno para completar el requisito de gasta $40. Total es $42. Después que se apliquen los cupones, paga $28 de su bolsillo y recibes un Registry Reward de $5 por la promoción de Olay, $5 por aplicación de Ibota, un Registry Reward de $2 por la promoción de Axe, un Registry Reward de $4 por la promoción de Colgate y $7 en Walgreens Cash por cupón digital. Precio final es $5 por todos los productos. Y si tienes un cupón de papel de gasta $40, recibes $7 en Walgreens Cash. Precio final es gratis con una ganancia de $2. Y estas son unas ofertas de la semana. Espero que les haya gustado mi video. No olviden de compartir el video para que más personas aprendan a cuponear. Y también los invito a que le den click al botón de like, la campanita y suscríbanse. Es totalmente gratis para que YouTube les identifique mis videos. Nos vemos en mi próximo video. ¡Adiós!